La Fundación Amigos Marquenses Fundamar hizo entrega de una vivienda a la familia Miranda Velázquez, quienes perdieron su inmueble a raíz de un incendio originado meses anteriores. Logramos reunir algunos fondos con algunos amigos y a partir de ahí nace la idea de hacer la fundación. Regularmente nosotros hemos venido trabajando días anteriores o ya en años anteriores buscando ayudas a la gente que realmente lo necesita. ¿Cuánto tiempo les llevó realizarlo? Fíjate que fue bastante rápido porque también hubo otros entes que nos ayudaron, tal es el caso de la Iglesia Católica de acá, de estas tres comunidades que nos apoyaron con el tema de la mano de obra. La señora Catalina Miranda Velázquez agradeció a la Fundación Amigos Marquenses por el gesto noble de donarle una vivienda, así también a los vecinos por formar parte en la construcción del proyecto. Gracias a Dios ellos me hicieron mi casita y ahora ya tengo donde vivir, es lo mejor para uno, verdad, porque nosotros estábamos recomendados, no teníamos donde vivir, pero gracias a Dios ellos colaboraron y también la Iglesia con sus ayudas de venir a hacer trabajo y todo salió bien. Les agradezco bastante y no sé cómo agradecerles, pero en este momento me entregan mi casa y me siento muy feliz. Al escuchar, verdad, digamos la tragedia que pasó, pues nos unimos en el mismo momento y empezamos luego a ver qué solicitamos, y gracias a Dios al hermano, pues que no se hizo sordo, verdad, o no sé, la fundación, pero se les agradece porque Dios nos ha mandado a esta tierra, verdad, amarnos unos con otros. Él dice que en su palabra que lo que se ve y lo que se cree son las obras y los hechos, no las palabras. La vivienda donada consta de dos habitaciones, sala, comedor, baño y cocina, la cual tiene un costo aproximado de 18 mil quetzales, por lo que la Fundación Amigos Marquenses, a través de su representante, invita a todas aquellas personas de escasos recursos para que se acerquen a sus instalaciones que se encuentra ubicada en el kilómetro 252.5, aldea El Rincón San Marcos, y así poder brindarle un apoyo adecuado para solucionar sus necesidades. Con imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.